¡Vivo fluido! 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 Voy a romper todas las reglas que nos pongan aquí No hay que ir porque me importa, soy tu puerta de ser Un gran mundo estoy yo, no quiero escuchar Son de guasando la lluvia de las ojos y vida Y si me que me estoy sintiendo salto de salto A tu lado, a tu lado, a tu lado Y si me que me estoy sintiendo salto es aquí A tu lado, a tu lado, a tu lado No quiero que nadie No quiero que nadie No quiero que nadie Me diga lo que tengo Quiero que nadie No 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 quiero que nadie ¡Gracias!